¿Cómo andan amigos del Rincón del Ford? ¡Espentacular! Un día muy frío acá en Córdoba Todavía no se acaba el invierno Así que bueno Frío, frío, frío Hoy vamos a seguir laburando, voy a mover rápido Por el frío que hace Así que bueno, quédense hasta el final Cualquier comentario o cualquier crítica me lo dejan En los comentarios Un saludo grande y nos estamos viendo Quédense hasta el final, eh En esta parte que me costó mucho soldar Voy a poner un bulón Y acá también En esta parte Para bueno Reforzar lo que es el El cajoncito que le dicen, ¿no? Así que vamos para arriba Del otro lado Del lado de adentro también le voy a mandar Una tuerca Con arandela Y bueno, va a ser Va a ser bastante Bastante bueno para reforzar esto Amigazos, fíjate Tengo que Empezar a sacar todo esto Que está repoderido Bastante podrido Así que Cortar acá Acá Y bueno Vamos a ver Qué Qué es lo que sale No quiero cortar mucho Porque Si no puedo hacer un lío Poner el piso nuevo Pero bueno Me parece que es necesario Cortar sí o sí Ahí están los Los bulones Tengo que poner la tuerca Al otro lado Así que ahí vamos Vamos amigos Continuamos Ahí ya puse los bulones Y bueno La verdad que No es nada fácil Porque la chapa No está tan podrida Como para decir La toco y se sale Viste Hay que hacerle fuerza Hay que Hay que Buscarle la vuelta Bueno bueno Medio como que ya lo tenemos Finalizado ahí Así que Vamos a continuar A proceder Me estaba fijando en esto Y es un buen día Para Como no hace calor Ni nada de eso Para soldarlo Este Sale sargento acá Unimos Listo Soldamos Bueno amigos Acá estamos soldando Fíjense A ver Esto es Esta está No está sin soldar Y esta también De acá abajo Ahora hay que Puntear un poquito Pero bueno Acá está toda Acá voy a hacer Toda la Separación De Tanto que bueno Por lo menos Acá Vamos Lo lijo Que se pudo De Soldar Bueno Amigazo Mirá Se está por Largar La Llovizna Mirá La La Chispita De Agua Y Estamos Casi Terminando Ahora Le paso Disco Flap Está caliente Esto Disco Flap Y listo Mucho Mejor De lo Que estaba Antes Muchísimo Ha cambiado Bastante Estaba Todo Todo Reventado Todo Abierto Bastante Contento Después El tema De los cables Lo voy a tener Que ver Porque se me Quemaron Un poquito Así que Seguro Que voy a renegar Con esa parte Más adelante Pero bueno Estaba Estaba Difícil Soldar Sin Sin tener Que quemar Pero no es Mucho Igual No es Tanto Tampoco Como para Decir No sirve Más Este Bueno Acá Hay un parque Si Si Cambiar Que Hace Así que Bueno Este Está Un poquito Caliente Todavía De cerca Está Bueno Más o menos Con 15 pesos Me hago Alto Jizo Voy a aplicar Algo De Antioxidante Bien Diluido Seguramente Que esto De este Color No va A quedar Permiso Señor Escuchame Acá Estamos Tratando De De Hacer Cuadrar Esto La puntera El zócalo Se llama Esto Y nada Se me está Re complicando Porque no Encuentro La forma Nada Al piso Tampoco No se Como Ponerlo Así que Bueno Vamos a ver Que sale De esto Bueno No me quiero Complicar Tanto La vida Así que La quiero Laburar Más cómodo Voy a sacar La puerta Estoy bastante Perdido La parte Del zócalo Creo que Es la primera Vez Que no sé Cómo encalar Esta parte Cómo armar La pieza Porque tiene Como una curva De ahí Voy a estar Mostrando Las imágenes Seguramente Tiene Como una curva Que no entiendo Cómo Se la doy Ahí les voy a mostrar Aplicando Aplicando Un poquito A nuestro Producto Estrella El canal Desincrustante Pero Vos sos loco Me ahorro Todo el tiempo De pasar alambre Y todas esas cosas Enjuagamos bien Trapito amigo Y nada Te saca todo el óxido En un par de minutos Acuérdense Que hay que dejarlo actuar Y ver qué onda Así que luego De tirar El mágico Producto El ácido Enjuagamos Con abundante agua Tiale más Tiale más Viene abajo Y ahora Le voy a pasar El cepillo de alambre Y vamos a ver Cómo está la pieza Ahí Mira Si no querés Saber la realidad De tu auto Si no querés Tener más noticias No pasé El cepillo de alambre Porque vas a ver Que está todo Podridas Así estamos Nada Lo arreglo bien De ahora Y no reñigo más Pero bastante Reventadito Está esta parte Está llena de barro Ahí Va a dar laburo Esto Ahí te muestro Por lo menos Esta parte Te la voy a mostrar Ese cepillo de alambre Te dice toda la verdad ¿Ves? Todo reventado Aguanta Va a aguantar Pero ya que estábamos Haciendo este laburo Lo Lo hacemos bien De una Ahí Ya para allá Está bastante sana Así que Ya le estoy Encontrando Más o menos La La forma De esto Ahí Algo así Así que Vamos a continuar Escucha Escucha Ya le encontré La forma Esto 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 Así Ahí Si Y Trae Como un tipo Ah no No lo trae Acá está Un tipo Agujero El Zócalo Así que Le voy a mandar Mecha A la A la pieza nueva A la puntera Así lo Lo agarro Y se hace más fácil El laburo Voy a hacer acá Un huequito Y lo voy a mandar Agulón Tuerca Así queda bien fijo Y va a ser mucho más fácil Soldarlo Acá Pero bueno Acá tiene un par de huecos Pero Está bastante Bastante Sólido Y a ver si lo relleno Con alambre Después Por ahora Vamos bien Y todo esto Que estoy pintando Es porque el auto Está en el exterior No No es la idea De que quede así Todo feo Después Se va a sacar Pero es para que no se rumbre Lo saca afuera Listos Para soldar Calzo Muy bien Así que Vamos a ver Como queda Vamos a ver Finalizó La puntera Del zócalo Encontramos la forma Encontramos la vuelta Falta por ejemplo Ahí Ahí falta Soldar un pedazo Y cortar Esa parte Que está podrida Esa Y acá también Falta rellenar Pero yo pinto Porque Está en el exterior Entonces No quiero que Está el interperio Digamos el auto No quiero que se Se rumbre Cualque cosa Después Le volveré A sacar El prote Ahí le puse Un bolón Y me sirvió Mucho de ayuda Después lo voy a cortar Para poder unir Estas dos partes Bastante conforme Con Con como ha quedado Ahí está Costó encontrarle la forma Pero Se la hemos Agarrado Más 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!